mmmm mira tu chapúa dale pa' acá vamos un codo ven que lo que tu dices como a caniá pero era tu setiao 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 roba del show setiao 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 set con el maño hecho con el maño hecho Con el maño hecho Con el maño hecho Seateao Muévete Muévete Róbatte el show Con el maño hecho Róbatte el show Róbatte el show Pero verduga y esos pantyajolcaos Y tiene una chapa Con el maño hecho Seteado Muévate Muévate Róbate el show Y tiene una chapa Y tiene una chapa Y tiene una chapa Y tiene una chapa Más grande que la de Amare Y tiene una chapa Y tiene una chapa Y tiene una chapa Y tiene una chapa Más grande que la de Amare Si, nos robamos el show El celebró El negativo Mómalazo sobrrrrrrrrra Luis Tatuaje El del aparataje Carandá en pelutería Alcarrizo Siri en alta Aneudi Chique Alvertenciador El pincho Manuel La gente de uno Luis Produción La para de Colombia Cholo Music Los R de Swagger La gente que están controlando el desbord Francis Stone Jokabé Golden Factory Latin King